Los cubanos que están expuestos a las leyes migratorias que cambian en cualquier momento. Por eso tengo como invitado a Santiago Alpizar, abogado de inmigración y no cualquier abogado. Es el abogado de inmigración de este programa. Bienvenido una vez más, el jefe Santiago Alpizar. ¿Cómo estás? Bien, me estás. ¿Aló? ¿Me oye? Sí, te oigo. Se corta. Está rara la cosa, pero te escucho, Santiago. ¿Me estás oyendo? Sí, sí, te escucho. Te escucho bien. Yo soy el que no los oigo bien. Ustedes, con los audífonos los oigo mejor. A ver, ponte los audífonos. Ahora sí te oigo bien. No sé si tú me oyes a mí. Muy bien. Santiago, ¿cambiaron las leyes de inmigración? ¿Hay algún cambio con el tema de lo que está pasando con los cubanos? ¿Hay mucho miedo? ¿Hay mucho, mucho chisme? ¿Se dejan llevar por lo que le dice Juan, por lo que le dice Pedro? ¿Qué cambios ha habido? Mira, lo primero que quiero hacer referencia es que no ha habido ningún cambio sustancial en las cosas que ya sabemos. Y siempre es recomendable que las personas, en vez de oír los chismes en las esquinas, se sienten y hablen con un abogado. A veces tienen miedo de ir a ver una consulta en un abogado porque le van a cobrar unas millonadas, porque a lo mejor no necesitan de un abogado porque ya han oído una noticia de boca de otro. Y yo tengo que reiterar que especialmente con todo lo que está sucediendo en la frontera en los últimos dos años, no hay un caso parecido al otro. Todos tienen circunstancias y documentación y manera de explicarse de una forma distinta al otro. Y no quiero que la gente haga comparación con que aquellos dos que venían conmigo en el grupo ya salieron, ya tienen la residencia y a mí no me ha llegado. Señores, busquen asistencia profesional y determinen con la exhaustiva examinación. A veces yo he examinado documentos y cuando los veo por segunda vez y me traen alguna otra cosa y los veo, encuentro algo que no vi la primera vez que puede servirle a las personas. Eso me ha pasado en casos reales que me ha servido para que las personas que yo creía que no podían solicitar inicialmente la ley de ajuste cubano y nada más que el asilo encuentro que ha habido alguna, algún, digamos, desliz por parte de inmigración. Que es lo que buscamos los abogados, alguna equivocación que favorezca a nuestro cliente y la he encontrado después de una segunda revisión de su documento y he aplicado directamente por la ley de ajuste cubano. Cuando pensé que no lo podía hacer desde el inicio y le he dado un nuevo, le hemos dado una nueva, un nuevo giro, una motivación adicional a la persona que tenía un caso mucho más difícil. Es siempre recomendable ver un abogado. No ha habido ningún cambio sustancial. Digo que hay mucha, hay gente que están esperanzadas porque el tema de la pandemia ha provocado que haya habido algunas salidas individuales. Y digo individuales porque no ha sido de forma masiva la liberación de las personas de los centros de detención y hay muchas que han salido con parol, pero han salido con parol después que han tenido una orden final de deportación. Y eso no significa que pueden aplicar para la ley de ajuste cubano porque han sido deportados técnicamente y no pueden solicitar después de una deportación que le ajusten la ley por un beneficio que ya no le toca porque ya tú has sido deportado en el país. Santiago, ayer, ayer denuncié aquí que hay un oficial de la aduana de Cuba y entre otros tantos que debe haber. Pero bueno, tenemos noticias de este chico, un aduanero cubano vinculado al sistema con POS, defendiendo a la dictadura desde la frontera de México, diciendo que por ejemplo el parón no importa, atentando en contra de Trump y de su campaña. Este tipo de gente, Santiago, este tipo de casos que llegan a la frontera hacen que otros cubanos se compliquen más sus casos. Claro, porque eso lo que trae es la confusión y el criterio que tienen muchos jueces de que en Cuba no ha habido un cambio supuestamente hacia un gobierno menos dictatorial y tiránico que había antes, cuando todos sabemos que no ha cambiado nada. Es que hay personas que están defendiendo de alguna manera el estatus quo que existe en Cuba, mientras que hay otros que están diciendo que ellos están salidos del país precisamente porque el estatus quo no ha cambiado en 60 años, que siguen siendo y siguen siendo y siguen siendo perseguidos por un régimen que no da oportunidades de alternativas políticas a otra que no sea el de un rígido régimen comunista al más clásico estilo de estaliniano. Cuba no ha cambiado prácticamente nada en estos últimos 60 años, que no sea la continua represión de un sistema cuyo único interés es mantener a una cúpula que tiene el único interés de beneficiarse a ellos como persona en lo personal y en el y en el y en el límite de su propia familia. A mí me mandan, me mandan desde Cuba, Santiago, información y me dicen que la dictadura cubana está aspirando, está esperando, está apostando todo a que salga Biden, a que ahora Biden y salgan los demócratas, se vaya Trump y entonces los mensajes que me están llegando desde allá, oye esto, para que tú veas el nivel de miedo que tienen esa gente, Santiago, mandan a decir que cuando salga Biden, entonces ellos van a empezar a hacer aperturas políticas, pero se le puede creer a esta gente, por favor, Santiago. No, eso es parte de la cortina de humo, como es también ahora el anuncio que ha hecho el régimen de que han eliminado la lista de oficios de cuenta propista para entonces dar la imagen y la creencia de que las personas pueden libremente ejercer un oficio o profesión en Cuba cuando la realidad es completamente distinta. Yo quisiera que me dejaran, que me permitieran abrir una firma de abogados en Santa Clara. Bueno, dijeron. Que no estuviera, que no estuviera escrito al bufete colectivo, eso es falso. Y lo digo yo, como un ejemplo, yo quisiera que un arquitecto en Cuba pudiera decir que iba a abrir una firma de arquitectura independiente, que un dentista vaya a abrir su propia consulta, que un médico lo puede hacer. Todo eso es falso, sabemos que es imposible hacerlo y que ahora lo único que están pidiendo es que la gente saquen sus pocos ahorros y que desde aquí le mandemos el dinero. Cuando en realidad lo que debemos hacer es seguir la iniciativa privada. Mira, lo digo yo que he mandado muchísimo dinero a Cuba en los últimos. Yo el otro día me enteré y esto no es una, no es una, fue una casualidad. O sea, viendo mi aplicación de Western Union, la cantidad de dinero que yo no lo voy a decir, pero es una cantidad que suman decenas de miles de dólares que yo he mandado a Cuba en los últimos cuatro o cinco años. Ayudando a gente que no conozco, que son amigos, que son personas que están en la oposición, en la disidencia, gente que tiene necesidad. Pero comprendo que el régimen de Cuba ha manipulado la moneda nacional. Yo he hecho, nosotros hemos desde Cuba demanda, hemos hecho una propuesta. Si en realidad, desde aquí, desde la Unión Americana, se pretende ejercer presión en contra de Cuba, a pesar de que hay medidas a favor de eso. Y hay muchas personas que piensan que la solución de Cuba la tiene que dar un gobierno extranjero como es de los Estados Unidos. Yo sencillamente me voy a limitar a la explicación de derechos que yo creo que puede favorecer el entendimiento de que los Estados Unidos limite la circulación del dólar en Cuba. Porque hay una hay una ley que ya han aplicado en contra el régimen de China, que es el Onimus Act de 1988, que permite aplicar sanciones basados en esta en esta consideración de la ley federal. Que entiende que hay naciones como China y como lo es también Cuba, en mi opinión, que manipulan su moneda nacional, el peso cubano en este caso, para entonces poner en desventaja en el mercado a la moneda extranjera, en este caso el dólar. Desde que en el año 2004 creo que fue, si mal no recuerdo, el Banco Nacional de Cuba emitió la resolución imponiendo un impuesto adicional al dólar y creando a esa famosa moneda que es el CUC que ahora todo el mundo detesta. Yo creo que había razones suficientes para imponer sanciones adicionales a Cuba e impedir que un solo dólar circule en Cuba. Eso lo he preguntado yo aquí y qué bueno que tocas ese tema, Santiago. Se puede desde Estados Unidos presionar a la administración Trump ahora con este interés de la dictadura cubana de dolarizar toda la economía para evitar que los dólares americanos se puedan usar en el libre convenio dentro de la isla? Bueno, sí, eso es un derecho que tenemos todos los votantes en Estados Unidos y los que no también, que tienen un interés en el tema y en el asunto y en la causa de Cuba de pedir que no nos manipulen más el dinero nuestro. El nuestro que ganamos aquí en los Estados Unidos para hacerlo valer en Cuba, que si alguien quiere mandar dinero a Cuba y tiene el derecho a hacerlo, no le permita al gobierno de Cuba que imponga impuestos sobre tu dinero para ponerle este 10 por ciento de impuesto artificial. De evaluar el dólar tuyo que tú has trabajado aquí en la fábrica de la factoría, con mucho trabajo para mandarlo a Cuba y que llega a 10 centavos menos al peso, al dólar. Pero ahora dice que lo quitaron. Ahora dice que quitaron ese gravamen, pero el precio está tan inflado que está incluido ahí. Claro que todo eso no ha cambiado como el mismo modo de que tratan de que tú el dólar que tú envíes se manipule o se trabaje solamente o sea efectivo a través de las tarjetas que emite el gobierno que tienen entonces tasas impositivas por la por la tramitación comercial de del magneto de esas tarjetas. Entonces a mí me parece que es totalmente ridículo que la gente que están enviando su dinero a Cuba no exijan que Cuba cumpla con la más elemental de la decencia de que ese dinero que tú envías se circule libremente y se ha enviado a las familias que tú quieras darlo. Si eso no va a ser así, el gobierno de los Estados Unidos también tiene el derecho y la obligación con las personas que viven acá, que son votantes en los Estados Unidos, de tomar medidas que sean restrictivas en el uso del dólar en una nación que como Cuba no respeta el valor nominal que tiene en el mercado la moneda norteamericana. ¿Cómo hacemos, Santiago? ¿Cómo te podemos apoyar para impulsar eso de que prohíban el dólar en Cuba? ¿Cómo lo podemos hacer? Mire, hay que escribir a los representantes federales, especialmente a los cubanos. Hay que enviarles cartas a la Casa Blanca, a los consejeros del señor Donald Trump. Entre ellos hay un cubano que es Claver Caroni. Cuenta con nosotros. Bueno, aquí personalmente yo dirigí desde hace ya varios meses, antes del 2020, en el pasado año. Tú tienes una copia de esa carta. Esta idea puede tener adectos o no, puede ser controversial o no, pero es una posibilidad, una alternativa y un derecho que nos corresponde a nosotros como norteamericanos. ¿Cómo podemos exigirle a nuestro gobierno de los Estados Unidos que aplique a una nación que como Cuba no respeta el dinero nuestro y a nuestros familiares que hacen uso de él en Cuba? Y lo hacen de la manera más humilde posible para comprar las cosas que le son elementales para poder vivir en un país que no produce absolutamente nada. Y yo creo que la dolarización, Alex, y perdona que me extienda sobre el tema, que este mismo tema de la dolarización de la economía cubana es contradictorio con el propio principio que ellos exhiben en la constitución de Cuba y en las leyes y en el propio afán de gobierno que tiene el régimen de decir que Cuba es para todos. Yo creo que la economía de Cuba está supuestamente hecha para que todos sean iguales cuando el propio presidente de Cuba en criticando la economía neoliberal norteamericana ha dicho que aquí en los Estados Unidos las personas pueden comprar quien tiene dólares y el que no, sálvese como se pueda. Pero si eso mismo es la política que está implementando en Cuba. Por eso yo insisto y he insistido a través de tus programas y en otras ocasiones que los cubanos que están en Cuba, que son los que tú dices con toda razón, aquellos que únicamente pueden hacer los cambios y las solicitudes de cambio al menos en Cuba, que las tienen que hacer de manera legalmente efectiva y eficaces, busquen su condición de votantes en Cuba y exijan al gobierno de Cuba a través de esa certificación que emite la Comisión Nacional de Electores de Cuba, que tú como votante en Cuba, como residente en Cuba, puedes exigirle cambios al gobierno a través de esa condición que tú tienes elector y entre ellas la propia revocación del presidente de la asamblea del presidente de Cuba a través del municipio donde fue elegido. Pero Santiago, pero no te parece que eso es como muy complicado para la gente? Si la gente no se pone de acuerdo, si no se salen, mira, la gente no yo yo estaba viendo tu programa y es lamentable que los muchachos de las que la propia juventud en Cuba no tengan los recursos, digamos, de retórico y de cultural y de conocimiento básico para poder expresarse. Por eso cae en este muchacho que tú entrevistaste hace aproximadamente una hora en estas contradicciones, en poder no poder explicar por qué él dijo que prefería que nos viniera el represor de la seguridad del Estado y no la policía, porque lo que estaba tratando de decir en muchas palabras, yo lo voy a decir en pocas, es que la policía le decomisara su teléfono basado en el decreto ley que le permite hacerlo de manera administrativa, porque cree el entendimiento de la policía que estaba cometiendo un delito cuando en realidad le estaba haciendo una protesta de carácter cívico y de carácter y trascendencia. Pero es que en Cuba no se respeta nada. Yo no entiendo. Está claro que se puede aspirar a que se respete un código penal que los jueces no respetan, los abogados no defienden, los jueces legos se limpian el arco del triunfo con él. ¿Cómo vamos a ir con eso a defendernos? No lo entiendo. Mira, yo no digo que sea esta la única vía. Yo digo que además de tomar las calles, que es de todo, que son los espacios públicos donde se ganan las batallas sociales más importantes, que es el lugar donde se expresan las ideas que son alternativas al régimen de oprobio y afrenta que vive Cuba. Tú también tienes que utilizar su propia ley para hacer efectiva estos reclamos, porque cuando el único, la única moda de legitimizar la numerosidad en las acciones de la oposición en Cuba está dada por la por la admisión que tengan o el reconocimiento que tengan en carácter internacional. Y no hay ninguna organización internacional que vele por los derechos humanos, que no vaya a observar si dentro de Cuba aquellos que piden libertad han exigido lo mismo a través de las días y procedimientos judiciales. Si no lo hacen, estamos perdiendo, dependientemente de que no, porque además no tenemos los números. No hay nadie en los números de las personas que salgan a la calle son ínfimos a protestar. Sí, pero y como eso es mínimo y es mínimo también la posibilidad de la participación. Pero Santiago, perdóname, Alex, para terminar la idea, yo insto a las personas que hagan alternativamente lo uno y lo otro. Y nosotros desde la posición de Cuba demanda lo que estamos ofreciendo una vía y un procedimiento para aquellos que crean en esta vía también. Es lo es lo lógico que se haga por todas las vías, pero lo que pasa es que quien da los números a los organismos internacionales de las quejas que han hecho en los juzgados es la propia dictadura y no da los números. Porque las personas que deben hacerlas y no las hacen no tienen, no llevan constancia escrita de que han presentado esas denuncias. Yo lo he visto en mi ejecutoria como abogado que siempre le pido, por favor, entreguenme usted una copia de la denuncia que entregó en tal lugar. Hágalo siempre por escrito. Todo tiene que hacerse por escrito y con acuse de recibo de que el organismo, el lugar donde usted presentó su denuncia, digo de paso, sea siempre y con preferencia a los tribunales. Deben entregarle a usted una copia acuñada con el recibo de que eso se hizo efectivo en el tribunal para después decir que los tribunales de justicia en Cuba no funcionan. Yo sabe que no funciona de todas maneras, pero es una forma de hacerlo. Pero tú sabes que la gente va a hacer la denuncia y la recepcionista que está ahí, que no ha desayunado, le dice no te voy a dar ninguna copia porque no hay papel, porque no hay el cuño, porque no está la firma. Basta solo en los tribunales con inscribir en el libro de erradicación que tiene que estar abierto para todo la denuncia suya sin que ni siquiera hablar con el secretario de los tribunales. Eso es una práctica judicial que ha existido en Cuba de por siempre, que la gente no la conoce. Hay un libro abierto donde usted llega con un escrito y lo pone el número consecutivo que corresponde al día de erradicación, que es el 45, digamos a las 10 y tanto de la mañana. Y usted inscribe ahí su denuncia, lo que quiera decir su escrito, su propio legado. Ok, la gente puede ir a los tribunales, Santiago, la gente puede ir a los tribunales y puede exigir que no quiere el dólar, que no quiere las tiendas en libremente convertible, que quiere sacar al presidente de Cuba. La gente puede hacer todo lo que quieran en Cuba y si necesitan hacerlo de una manera, con el procedimiento correcto, puede incluso informarse en cualquier bufete colectivo que existe en Cuba. Y si no le quieren dar la información, yo con mucho gusto se las empecé a decir. Sí, que te llamen a ti porque el bufete colectivo no le va a dar ninguna información. Si leen la propia constitución, ahí dice en su articulado cuántos números se necesitan de personas que sean electores en Cuba. Por eso lo primero que hay que buscar es su condición de elector. Se necesitan, digamos, para hacer reformas constitucionales, 50 mil. ¿Cuántos se necesitan para promover una ley ordinaria? 10 mil. ¿Cuántos se necesitan para la interpretación de la constitución? Pues nada más que mil personas. ¿Y cuántos se necesitan para la declaración de inconstitucionalidad de una ley? 500 personas. Oye, en Cuba no haya 500 personas que acrediten su condición de elector y que quieran pedirle a Cuba que considere anticonstitucional la organización de Cuba. Porque no le está dando oportunidades iguales a todos los cubanos, sino a todos aquellos que puedan recibir dólares. No, no, es que tiene total, tiene total lógica lo que tú me estás diciendo. Lo que pasa es que el pueblo de Cuba tiene que saber que tiene maneras de reclamar, que lo puede hacer. Y como bien tú dices, que lo puede combinar la acción en la calle con la acción legal en los tribunales, lo que va a ser el golpe mucho más efectivo. Con mucho gusto yo utilizo siempre la plataforma de tu programa para ofrecer estas alternativas a aquel que la quiera tomar. Yo tampoco soy, nosotros no somos de Cuba de Manda, no tenemos la llave ni la agua para las cosas, pero sencillamente le ofrecemos las alternativas que ni siquiera creamos nosotros. Son las mismas leyes que el régimen tiene ahí instituidas, que son leyes injustas, pero que son las que existen, que son leyes raconianas, pero son las que hay, las que tienes que utilizar. No quedan de otra. Gracias, Santiago, por tu tiempo y gracias por tu interpretación siempre de la realidad. Oye, mi hermano, si me permites. Aunque tengamos nuestra discordancia, siempre escuchamos tus consejos. Oye, aunque tengamos nuestra discordancia, cuando tú sales un cartel en Praga, yo voy y cojo el otro. Bravo, te quiero Santiago Alpizar, gracias por todo. Oye, me permites una cosa más, perdóname. Bueno, dime. Se trata de inmigración, no, es que quiero advertirle a las personas que a partir del día 2 de octubre van a cambiar las tarifas de inmigración. Especialmente con el tema de la ciudadanía, que hay un incremento del costo que hoy es de 725, va a ser a partir de octubre 2 de 1.170 dólares. También se incrementan algunas otras tarifas, pero la fundamental es esta y también la de las reclamaciones familiares, que son de 535, suben ahora a 560. Y por último, una viñeta de lo que estabas hablando con respecto a la señora Dalia Soto del Valle, de la italiana. El pintor italiano que tú te refieres, Sandro Botticelli, utilizó como a su musa, a la mujer más bella del medioevo, que decía que era Simonetta Vespucci, murió a los 23 años. Y yo creo que la obra que estaba haciendo referencia al Cenicero Andante, no era la primavera, sino el nacimiento de Venus. Aunque las dos existen como modelo esencial, la misma persona que es esta señora Simonetta Vespucci. Bueno, pues debe ser que Ana María se calentó tanto con el tabaco del Cenicero Andante, que no se acordó ahora a los 78 años de la obra de arte del renacimiento italiano. Y finalmente, Ale, yo no sé si ahí se ve, mi pasaporte está clavado en la pared hace muchos años, el cubano. Ahí está. Bravo. No trouble to Cuba, Santiago. Te quiero. Gracias, papá. Ya, un abrazo. Un abrazo grande. Ahí lo saben. Mira, los cubanos, eso no lo sabíamos. Eso es bueno saberlo. Los cubanos necesitan 500 personas, 500 firmas, 500 electores acreditados, según el mamotreto constitucional sucio ese que ellos aprobaron, para declarar inconstitucional una ley que ha aprobado el gobierno. Así que tienen en sus manos también una acción legal que se puede hacer en contra de la dictadura. Gracias.